Aquí desde el Sagrario, donde está la custodia del Santísimo, me tomo este video en gratuidad al Todopoderoso por la vida, por la salud, por todo lo que se vive y todas las bendiciones para los miembros de mi familia, Ismerio Espinoza, Ismerio Legarreta, para quien fue o es la mamá de mis hijos, para sus hermanos, los compadres, Berta, Memo, Oscar, Laura, Georgina, Héctor, el famoso mono, el compadre Memo, sus hijos, nietos, así, bueno, en reciprocidad, en estima para ellos, damos las gracias y adiós por este día, más vida y salud, si gustó este video, denle like, no sin antes agradecer la presencia, hasta un próximo, desde la ciudad de la fiesta de Ternatus para Jalisco.